Ahí está el primer Check Point, ahí está el primer Check Point, ahí está el primer Check Point Si, yo Check Point, ahí está el Check Point ¿Qué? 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 Falsísimo eso. ¿Eso vieron otra vez eso? Falsísimo. Como personalidad. ¿De qué? Mira, si es que alguien que nunca jugó Geometry Dash se pone a jugar esto ahorita y lo intenta por dos horas, se lo paso. Te lo aseguro. O hasta en tres horas, pero de que se lo pasa, lo pasa algún día. O que nunca haya jugado un plataformero de asiento, bueno. Ah, ya entendí esa parte, bueno. Se me hizo más fácil esa parte, así que cada vez que pierda no me va a tolerar tanto. A ver, esta parte es difícil. Me voy a apoyar un poco más. Ahí está. Ahí, ya. Ya entiendo, entiendo, entiendo. Ya entendí esa parte. Ahí está. Perfecto. GG. ¿Ves? Era lo que te decía. ¡Casi me muero ahí! Bueno. GG, gente. GG. Se lo pasa si antes había jugado en Mario Bros. GG, bro. Pero era de calcularle nomás. GG, GG, GG. Yo voy a estar en el top. Ni entro en el top yo. O sea, hay gente que se lo... Ah, 53 segundos. Yo pensé que 53 minutos. Me había asustado. Algún día vamos a hacer speedrun de esto, gente. Uf, me lo pasé por fin. Quería ver cuántos intentos me costó al final. Jetlag. A ver. 463 intentos. El insane. Yo creo que el insane. Aunque el stream también me gusta mucho porque es una referencia. O sea, referencia. Le vamos a probar un poquito, mira. Es una referencia, o sea. Guarda el stream para el final. Uf. Vamos a echarle. Este no. Este me gusta. Hay dos streams, mira. Este es el que más me gusta porque es de Iwana Vidigoi. Y Iwana Vidigoi yo lo jugué mucho, así que... Mira, y es... Solo... Uf. Esto sí me va a divertir mucho más que ese nivel de antes. Porque este no tiene movimiento. Es estático. Y eso. ¿Ves? Y eso. Y esa es la cosa. Y bueno, ya no lo voy a intentar porque... Demasiados intentos, ¿no? Pero este es mi nivel hasta ahora favorito de todo el juego. Dios mío, todo eso. Sí, lo voy a hacer. A ver, probemos estos también para ver cómo son. Ah, este sí me acuerdo también. Este lo estaba probando en celular. Sí es un poco difícil. Sí es un poco difícil. Este sí creo que es más asqueroso que el anterior. Show of. ¿Qué es esto? Snow. Ah, es para apagar la nieve. Pero no... No se apaga la nieve. Se apagó la nieve. Quiero apagar la nieve, mira. No es tan difícil. Yo no le veo difícil, no sé ustedes. Yo no le veo difícil. Solo hay que memorizar patrones. Es decir, si ven las teclitas que estoy aplastando, tengo que memorizar que primero derecha, izquierda... Derecha, arriba, izquierda. Eso tengo que memorizar. Otra vez me bajo. Derecha, izquierda, arriba. Sí. Derecha, arriba. Derecha, arriba, izquierda. Y así. Pero un poco más apegado así. También los pixeles derecha, arriba, izquierda. Es todo memoria. Derecha, arriba, izquierda. ¿Ves? Pero a veces no sale. Esa es la cosa. Derecha, arriba, izquierda. Así. Y también hay que calcular, obviamente, cuánto tiempo hay que aplastar la derecha. Así. Es que, mira, esto me parece más fácil que... Es que, imagínate esto. ¿Qué te parece más fácil? ¿Esto o esto? Me parece más fácil esto que slow. ¿Te lo pasaste? Sí, me lo pasé. Y mira, me lo pasé. Este me lo pasé, pero con el truco del cack. Del track y del track. Por si se lo preguntan. Está 100%, pero porque me lo pasé con ese truco. Y era para hacer el short. Así que no se sorprendan, ¿ok? Pero, ¿qué les parece más fácil? ¿Esto o esto? Sí, ya me pasé el demo. Para mí esto, aunque viéndolo bien. Esto también es... No, no. Esto sí es muy difícil. O sea, para mí esto me parece más difícil que lo que acabo de jugar. No, me parece más difícil... Esto me parece más fácil que Slaughterhouse. Así que, no es lo mismo este demon que este demon. Son cosas muy diferentes. Te van a bañar. Tener cuidado, sí. Solo intenté igual en dos demos. También en... Por cierto, Ertau ya me lo pasé. Aquí está, ya me lo pasé. Lo voy a subir al canal igualmente. Otra vez. No, mentira. Yo no vuelvo a tocar este nivel en mi vida. No lo voy a hacer Spiron. Porque es muy... O Spiron, no sé. Tal vez en un futuro... Y también intenté, por si acaso, este nivel. Por si no lo han visto. Bueno, también intenté Bloodbath. Que Bloodbath sí me lo tenía pensado pasar algún día. Pero bueno, ya me lo pasé con... Para hacer el short. Es que hice un short diciendo... Este es el bug. El nuevo bug de geometría 2.2. Mira, Bloodbath y Bloodbath. Ah no, me pasé los dos. Uy, me pasé tres al final. Porque este no me lo pasé en normal. Mira, me parece más fácil... Mira, esto es imposible para mí. Esto es imposible. Aunque bueno, con un poco de práctica... Bueno, ya saben, pero... Soy... Creo que... Creo que la plataforma nos va a hacer farmear más Extreme Demons. Porque para mí, como les dije... Esto es más difícil que este Extreme Demons. Este es más fácil, en cambio. Y bueno, ya les dije eso. Bueno, ahora sí. Yo hubo un... A ver, con este entonces... A ver, este es como... Esto, imagínate jugar esto en celular. O sea, imposible. Y para este tipo de juegos yo soy malo, o sea. Pero aquí, al menos en computadora, ya me lo puedo pasar. Solo que estoy siendo malardo. Pez malardo. Ah no, esta parte es imposible. Pero al menos me lo quiero pasar, aunque... No... Es difícil. Creo que eso sería todo por hoy. Ahora sí me voy a despidiendo. Si es que gané alguna llave... Tengo cuatro llaves. A ver, ahora vamos los cofres. Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Séptimo grado y después sigue 1, 2, 3, 4... De la secundaria. Ni sé yo cómo es en serio. A ver, voy a poner niveles de educación en Argentina. Y con eso termino. Niveles de educación... ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Mira. Estoy ahorrando. ¿Saben para qué estoy ahorrando también? O lo ves. Verán, 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 verán. No. Estoy ahorrando orbes. Quiero esto, desbloquear esto. Ir desbloqueando, ta, ta, ta. Porque mientras desbloqueo esto... Si desbloqueo esto, mientras voy desbloqueando esto, voy ganando orbes. Es decir, que no es lo mismo gastar en esto que gastar en alguna otra tienda de acá, por ejemplo. Porque si es que gasto en esto, van a ver lo mismo. Ahí ustedes me entienden. Bienvenidos a esto. Ahí están. Son. Gracias por ver el video.